Hola que tal amigos, Yanina Autónoma de Najera, un placer serpitar nuevamente y Iván Najera su asesor del servicio automotriz. Si el problema de tu vehículo es que a ciertas velocidades le da una vibración en el volante o sientes lo que se llama tabaquillo, pues este servicio no se va a corregir con un servicio de alineación. Comenta esto porque muchas veces la gente lo confunde. Servicio de alineación y servicio de balanceo son servicios que se realizan de diferentes maneras, son dos servicios que se realizan codificios diferentes. Entonces es bastante importante poder conocer cuáles son los factores que influyen en un tabaquillo. Puede ser por roturas en mal estado, puede ser por buchinilla en mal estado, pueden ser por llantas deformadas, por arros bloqueados, por desbalance o también puede ser por por discos torcidos. Entonces es muy importante poder conocer qué es lo que el cliente percibe en carretera. Nosotros acá en el servicio de alineación y tramadona ajena, pues siempre tomamos en consideración todo lo que el cliente nos comenta. Podemos ir a hacer una prueba en carretera. Entonces es muy importante poder conocer qué es lo que se siente en carro para poder hacer las correcciones que se tienen que hacer. Entonces el proceso de diagnóstico es más importante para nosotros siempre. Por eso siempre que llegues a nuestro hotel te vamos a preguntar por qué quieres tramadicarlo, por qué quieres alinearlo, qué es lo que percibes en el vehículo, para poder conocer qué es lo que tú sientes en el carro. Entonces si este es tu problema, pues puedes llamarnos al 8993-0457 y te daremos una asesoría y un diagnóstico especializado para realizar una correcta solución a tu problema. Que pases un buen día. Gracias.